Dime cómo hacemos Si tú me deseas, yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no dura mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' ver Y aquí al pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte Todo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú ya vas a volver Un perreíto en la pared Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pasa aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Un perreíto en la pared Un perreíto pa' ver Ya que al pegadito a la pared Coge los chistes y así conmigo 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 Dime cómo hacernos Si te perece y yo a ti también Yo te quiero comer ¿Qué voy a hacer?